Bueno, gracias a la gente que está en sintonía a esta hora de la mañana, siempre comienzo con estas informaciones del COVID, agradezco a la gente que se pone en contacto. Me contactaba una señora que me vio en este programa y me dice, fue a una clínica del Distrito Nacional, una clínica incluso de mucho prestigio, porque su hija tenía síntomas de COVID, estaba teniendo fiebres muy altas y ella fue preocupada. ¿Qué le dijeron? Le dijeron que para hacerse la prueba de COVID tiene que ser una receta de un neumólogo o de un internista, que esa era la gente que tenía, ella quería una indicación para hacerse la prueba, eso es mentira, eso es mentira. La señora me comenta que como ella había visto en este programa, marcó asterisco 622, marcó para tener información, perdón, asterisco 462, asterisco 462 que es el número del gobierno y que ahí le dijeron que eso no era verdad, que cualquier médico general te puede suministrar una indicación de COVID. Así que es importante que la gente sepa que cualquier médico, no importa, te puede dar una indicación. Una cosa importante también, no tienen que ir a una clínica ni tienen que ir a hospital a buscar la receta, la indicación. Según la normativa, ahora en tiempos de pandemia se aceptó la receta, la indicación electrónica, es decir que por WhatsApp, su médico, su doctora, su doctor, la persona que le atiende, que le va a dar la indicación, puede ser hasta la ginecóloga de la señora, le dice, ah mira, una prueba de COVID, la persona con que usted recibe siempre el servicio ginecológico, si es un muchacho, el pediatra, quien sea, y con su debida registro, le da la indicación, no importa qué tipo de ARS sea, tampoco, porque las ARS a veces aceptan de un médico, de otro tienen problemas, nada. Las pruebas en República Dominicana se están pagando con un fondo que se sacó de riesgos laborales, se sacó un fondo de 14 mil millones de pesos, ustedes recordarán, para pagar los programas de fase, yo no he visto de dónde sale el siguiente dinero, cuánto se ha gastado de fase, y de dónde se está sosteniendo eso más, porque es más dinero, porque se ha prolongado, pero en cuanto a las pruebas, la paga el pueblo dominicano, eso sí que es el pueblo dominicano, porque ese es un dinero que el pueblo dominicano estaba asegurando ahí para su futuro, ha ido creciendo, hay gente que no sabe qué riesgos laborales tiene que resarcirle, si usted se enferma, si usted tiene un accidente laboral, un accidente dentro del trabajo, si usted tiene un accidente de tránsito, cuando usted va camino a la empresa, o que ha salido de la empresa, usted tiene cobertura 100% de medicamentos, y tiene la vida más resuelta, pero aquí esa información hay gente que no lo sabe. Hay muchas personas, yo me encontraba un papá que estaba con su hijo, iba a pedir en redes sociales, me dijo, en San Pedro de Macorís, eso fue hace ya, antes de la pandemia, ahora casi dos años, y él me dijo que iba a pedir, y se me ocurrió preguntarle, porque el hijo estaba tirado en una cama, sin ningún tipo de, digamos, de protección, de asistencia adecuada, en el Hospital Musa de San Pedro de Macorís, que es un hospital en reconstrucción, y lo que él me dijo fue, este accidente mi hijo lo tuvo cuando salió del trabajo, él trabajaba en una empresa, y le digo, y su hijo no tiene una ARS, no está cotizando, sí tiene, pero le toca ese servicio, ay Dios, haciendo colecta, no, notifique el Departamento de Recursos Humanos de su empresa, inmediatamente de una carta, y con lo que le den aquí en el hospital, y usted notifica a sus arriesgos laborales, y asumen el 100% del costo del medicamento, pero lo que es más, asumen por ejemplo las terapias físicas, si necesita una terapia, todo, y eso la gente lamentablemente no lo sabe, yo siento, yo siento que aquí, en materia de derechos, a la gente le falta saber ese tipo de detalles, y por eso lo converso, por ejemplo, esto que estoy hablando con ustedes, en torno a la pandemia, y que siempre, en la mañana, cuando comienzo, quiero decirles, más que contar muertos y demás, sino decirles, aquellas informaciones que sean de utilidad. Como también, vuelvo a reiterar, un pedido muy especial, el viernes no estuve acá, pero quiero manifestarlo, quiero reiterar un pedido muy especial, a las personas que tienen a sus padres mayores, a sus papás, a sus mamás, que no tienen seguro médico, o que son pensionados, y tienen un seguro que no sirve para nada, pongan a sus viejos en el seguro, pongan a sus padres, si en casa somos cinco, y vamos a pagar esos mil y algo que cuesta, ese costo que tiene, esa prima de seguro, divídenselo entre los hermanos, y cada uno pone 300, o pone 200, y es más fácil, o sea, eso no es nada, pero paguen el seguro juntos, o páguenlo usted, si usted es la única que trabaja, o el único que trabaja, o el que esté dispuesto, pero eso es muy importante, sobre todo en pandemia, porque la gente pasa definitivamente muchísimo trabajo, porque no tiene un plan, un seguro médico, entonces quiero decirle eso, el tercer elemento, que quiero volver sobre él, y todos los días vamos a tener que repetirlo, y vamos a tener que compartirlo, y vamos a socializarlo, y vamos a hacer que la gente se entere, desde Santo Domingo hasta Bajabón, desde el último rincón de la provincia de la Altagracia, hasta Pedernales, tiene que enterarse la gente, que si va a viajar a los Estados Unidos, Estados Unidos está pidiendo dos tipos de pruebas, que se puede hacer, tiene dos opciones, para demostrar, una de las dos, que usted no tiene COVID, ese examen tiene que tener una vigencia de las 72 horas antes, máximo a su viaje, es decir, si yo viajo el miércoles, yo podría estarme haciendo la prueba entre hoy y mañana, no puedo hacérmela el viernes, porque cuando llegue el miércoles, ya la del viernes no vale, ellos entienden que no vale, entonces son 72 horas previas, mucha gente está tratando de hacerse las pruebas PCR, no conviene hacer las pruebas PCR por varias razones, primero porque es molesta, más molesta dependiendo de la persona, porque hay personas que son muy molestosas en el sopado, que la manera en que abordan la nariz es grosera, yo por ejemplo no tuve problemas con eso, fue una joven muy decente y no abusó, pero tengo quejas sobre todo del personal de camarógrafos, fotógrafos, editores que se han hecho pruebas, y que ha sido un desastre, yo creo que hay gente que daña, como parece gente que para hacer la mamografía es como si fuera una bestia, entonces eso con su delicadeza señor, que está bregando con la nariz de un paciente, claro que para el PCR ahora usan la saliva, usan vías alternativas, pero quizás por la molestia, segundo, la PCR es más cara, es más cara, es de todas las pruebas la más cara, por la seguridad que tiene, entonces que eso es lo que pasa, cuánto están cobrando, yo estoy preguntando a ver cuánto están cobrando para una PCR, pero olvídese, que eso va siempre, más de 5 mil seguro, siempre, yo voy a verificar, pero más, para los viajeros, entonces las ARS, el sistema no te cubre una prueba que tú te hagas porque vas a viajar, no te la cubre, la seguridad te cubre una prueba, como tú estás enfermo, ese es el fondo que está previsto, pero para el viaje no, el viaje lo paga usted, por lo tanto, las personas que van a viajar y quieren sus pruebas rápidas, ni siquiera necesitan indicación médica, y la razón por la que no necesitan indicación médica, es porque usted es pagando, o sea, no hay ningún problema, usted paga, entonces es más cara, y puede tardar más, pero la prueba de antígenos que Estados Unidos acepta, es una prueba muy rápida, hay laboratorios que te lo hacen entre 2 y 4 horas, la gente que tarda más, tarda 24 horas, y te lo aceptan, entonces, ahora se la prueba de antígenos, pero además, usted está facilitando que la prueba PCR se la pueda hacer un enfermo, o sea, una persona que está en estado crítico, que está enfermo, que ese papá, esa abuela, esa mamá, necesita PCR, entonces, total, si le sale más caro, si le tarda más tiempo, y si es más incómoda, cuál, darle la gracia, ninguna, vamos a hacernos pruebas de antígenos, si vamos a Estados Unidos, y algunos países que le admiten, ahora, Canadá, por ejemplo, no lo admite, España, y la mayor parte de los países de Europa, no lo admiten, quieren PCR, y ahí usted, si tiene que combinar para la PCR, aquellas personas, suena como un avión, que aterriza entre nosotros, es verdad, yo no sé si ustedes lo escuchan, pero es una sensación, como si fuera, dentro del estudio, un avión que estuviese flotando, me imagino, no sé, si no lo escuchan, bien, pero yo lo escucho, allá, se acabó el avión, había un avión aquí dentro, algo que flotaba, como un helicóptero, así se escuchaba, pero ya pasó, si ustedes quieren, viajar a Europa, tienen que tomar en cuenta, que no le aceptan, las pruebas de antígenos, tienen que hacerse pruebas, PCR, y en general, eviten viajar, porque eso es lo mejor, ahora, viajen si es necesario, pero, se puede viajar, tomando las medidas preventivas, pero, usted va a encontrar, esas dificultades, incluso, las vueltas, a la gente que tiene que salir, hay dificultades, yo vi que Estados Unidos, estaba alertando a sus ciudadanos, nueva vez, por el COVID, en la República Dominicana, la verdad es, que en Estados Unidos, está peor que aquí, ellos están alertando a su gente, pero, la verdad es que ellos están peor, porque las cantidades, de fallecimientos, que ha tenido Estados Unidos, el poco respeto, por el uso, de la mascarilla, incentivado por su anterior, presidente, la falta de distanciamiento, del manejo preliminar, ha sido caótico, entonces, aquí tenemos problemas, pero, no en esos niveles, vamos a ver, a propósito de problemas, cuál es el resultado, en el día de hoy, del boletín, que dio el Ministerio de Salud, lo emitía, hace un rato, y sigue registrando, miren ustedes, esa es una buena noticia, esa flecha roja, hacia abajo, esa flecha roja, hacia abajo, si entra un poquito más, significa, quédense arriba, porque ustedes están yendo, para dónde huye, mira la flecha, mano derecha arriba, sigue ahí, ocupación hospitalaria, 38% de las camas ocupadas, 54% de las UCI, 40% de los ventiladores, yo debo decir, que tengo la impresión, de que estamos entrando, en un espacio de estabilidad, en cuanto a enfermos, teníamos unos días, que era aumento, 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 de uso de camas, las ciudades, que se mantienen, con más de la mitad, de sus camas ocupadas, son, la provincia de Duarte, Puerto Plata, La Vega, es impresionante, en esta zona, pero todavía, hoy usted encuentra, más fácil una cama, en la provincia de Duarte, que hace una semana, lo mismo ocurre en Santiago, aunque hay, algunas, clínicas de Santiago, yo estaba verificando, esta mañana, usted va a Unión Médica, Coromina, Celjón, sigue siendo, un poco difícil, porque son los centros, que la gente más usa, de todas maneras, se encuentran, tiene más alternativas, entonces, la ocupación hospitalaria, se sitúa en 38%, ese 38% está asignado, porque la salud pública, tiene por ejemplo, 60 camas, ahí en la ciudad sanitaria, que por cierto, no ha usado la primera, o sea, no se usa, y entra y dice, ah bueno, tenemos camas disponibles, pero algunas realmente, no están al acceso real, de la gente, como esa, que eso es guardado ahí, es como un clavo, para si se necesita, que tiene salud pública, pero eso no lo han usado, ellos han usado, las camas de intensivos, de la ciudad sanitaria, con un máximo de 14, es lo que he visto, pero las, las de hospitalización normales, ese es el clavo, que tienen ahí, de camas, como también hay camas, en Dajabón, o en camas, en provincias, que no se están utilizando, las camas, de cuidado intensivo, en uso, son 54%, y vuelvo y repito, la provincia de Duarte, Puerto Plata, Santiago, el distrito nacional, y Santo Domingo, se mantienen relativamente estable, pero es importante, veo provincias, como Espallad, que se incrementan, la Romana, la Altagracia, pero es manejable, el 40% de los ventiladores, esos 101, 161 dominicanos, conectados, hoy se reportan, no nos hemos bajado, de ahí, 1026 casos, esa es la realidad, en las últimas 24 horas, cerramos un poco, ese ángulo, lo que tenemos ahí, para ver, la cantidad de pruebas, que se hicieron, en el día de hoy, no sé si me están escuchando, que cerremos un poquito, pero es, 19.07, la positividad, y las últimas semanas, es, 19.64, entonces, nos fuimos, a las provincias, en las provincias, estamos viendo, que el distrito nacional, con 249, la Altagracia, con 89, Espallad, con 51, Santiago, con 166, y Santo Domingo, con 148, siguen siendo, las provincias, que registran, el mayor número, de personas, que han dado positivo, en la pandemia, si nosotros vamos, al registro global, vamos a ver, que efectivamente, la suma, de todos, tenemos, Santo Domingo, digo, el distrito nacional, que suma ya, más de 60 mil, personas, seguidas, por, Santo Domingo, con más de 41 mil, la verdad, que también, son los lugares, donde más pruebas, se han hecho, en el distrito, 318 mil, casi 319 mil, en Santo Domingo, 193 mil, sigue Santiago, con 104 mil, y luego, miren, ninguno más, llega a 100 mil pruebas, usted tiene, 19 mil pruebas, en Espaillat, en la provincia, Duarte, en la provincia, 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 hay provincias, que no tienen ni mil pruebas, el ceibo, debe estar dentro de esa, a ver cuánto tiene el ceibo, el ceibo no tiene ni hospital, 764, eso es un abandono, ahí no hay ni una cama, por cierto, que falleció una doctora, se Ivana, ella, ella es, ella, la doctora, Rosa Rodríguez, Veras, yo conozco a su familia, de toda la vida, o sea, sus hermanos, sus dos hermanos, son amigos, de toda la vida, o sea, de compartir con ellos, particularmente, con su hermano Félix, que le conozco de siempre, viene a ser sus hijas, y le mando de aquí, un abrazo a ellos, en el caso de ella, estuve conversando con él, y le pregunté, si podía comentarle a ustedes, me dijo que sí, ella, era una enferma diabética, una persona que vivía, tenía la condición, porque más que nada, la condición de diabética, también hipertensa, y le atrapó el COVID, y lamentablemente, en el ceibo, déjenme decirle, le hicieron la prueba, eso sí tienen capacidad, en el hospital, doctor Teófilo Hernández, de la provincia del ceibo, le hicieron la prueba, dio positivo, en horas de la madrugada, y a esa hora, la trasladaron, para San Pedro de Macorís, ya no estaba bien, parece que se había tratado, y que estaban cuidando, si se le confundió los síntomas, no sabemos exactamente, llegó, y menos de una semana después, falleció, falleció el día 21, este fin de semana, fue el novenario, ella trabajaba en el hospital, y de hecho, estuvo trabajando, casi hasta el final, en el hospital, doctor Teófilo Hernández del ceibo, aunque no es un hospital, que tiene camas de COVID, los médicos, las enfermeras, el personal sanitario, que está recibiendo gente, evidentemente, va a recibir pacientes, con COVID, aunque no, aunque piense que no, estuve en una clínica, el pasado viernes, y lo que tienen es, el área de triaje, fuera, pero le preguntaba yo, a una enfermera, le digo, usted se ha topado, con algún paciente de COVID, o sea, alguien que usted ha tratado, cree que no tiene COVID, que es otra cosa, y de repente es COVID, me dijo que sí, ella estaba sana, no se ha enfermado todavía, pero hay médicos, que se enferman, y tristemente, los que tienen, las condiciones básicas, de diabetes, de hipertensión, son los que pueden, tener mayores niveles, de riesgo, así que un abrazo, a la familia, Rodríguez Veras, en el Seibo, voy a hacer una pausa, cuando regrese, tenemos una, desde hoy empezamos a decir, la negativa, de las tres causales, es que se volvieron locos, se les olvidó, lo que habían prometido, hay legisladores, que no tienen compromiso, piensen, yo no sé, que el supuesto, es como, como una botija, que ellos, ya se votó por ellos, se lo guardan ahí, eternamente, no, la gente se fija, si ustedes les engañan, así que regresamos de una vez, con ese tema, con ese tema, con ese tema, Gracias.